Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal de Daniel Ruano El día de hoy como vieron el titulo vamos a probar y ver que nos sale en unos voilas de piña Daniel Ruano La verdad es que este video simplemente es porque no tengo nada que grabar para la siguiente semana Y pues también pues aprovecho porque los videos de voilas que he subido a este canal Han tenido muy buenas vistas De hecho uno de ellos creo que fue el de Funky Punky O sea tuvo como 4000 vistas en las primeras horas de haberlo subido Entonces pues tengo que aprovechar si es que a ver tiene un poco de vistas este video Aunque cabe decir que pues esta colección de Bob Esponja de Voilas ya va de salida Entonces pues mucha gente probablemente ya no esté interesada en ver contenido sobre esto Bueno primero empecemos con el empaque que pues es una piña Es pues si nos ponemos estrictos es la casa de Bob Esponja Por aquí pues tiene que es el 25 o 25 años de Spongebob de Bob Esponja Por atrás es así Dice esponjosos, horneados y cremosos Ahí el relleno se ve cremoso Entonces pues vamos a ver si es como parece como crema pastelera Entonces vamos a abrir los primeros para no hacer tan largo este video Se supone y dicen que en estos walas de piña únicamente salen parches Espero que no porque los parches la verdad es que están horribles Igual al final les enseño la colección que tengo de muñequitos de Bob Esponja Que la verdad es que no son muchos Los que tengo son gracias a mi primito que me los ha regalado Me ha regalado los que tiene repetidos Entonces pues no son muchos Pero se los enseño al final Ok, por dentro la bolsa es dorada Wow, dorada o amarilla piña Están aquí los pozones Los pozones de piña Vamos a probarlo En realidad no es cremoso el relleno Es como de mermelada Es como mermelada de piña De hecho su sabor se me hace bastante parecido O similar O idéntico Bueno, no idéntico Bastante similar A las All Brand de piña No sé si alguna vez las probaron Son estas barritas como integrales A eso me sabe A All Brand de piña Está muy buena Está acidita Y está un poquito dulce Entonces está bastante, bastante bueno De hecho yo creo que Son mis favoritos de sabor Son mis bolas favoritos Que creo que solo hay de chocolate De vainilla Y de cajeta Entonces estos la verdad Es que son mis favoritos Prefiero estos A los otros sabores Pues aquí tenemos la primera bolsa Y pues podemos ver Bueno, creo que aquí no se ve Pero a contraluz Se ve claramente que es un parche Así que pues vamos a ver Qué tal está este parche Ah, bueno Está padre Está padre este parche Es Bob Esponja y Patricio Dos caras tiernas Y las dos caras normales Está padre el parche Es que hay unos que están horribles Y según yo son de los parches Que se planchan O sea, se ponen con plancha Entonces vamos a dejarlo por aquí Vamos con otros En total tengo cuatro Así que pues vamos a abrir Cuatro Obviamente no voy a probar Un boalá de cada uno Solamente voy a enseñarles Lo que sale adentro De los otros tres Y la verdad es que Si los ven Los de piña Cómprenlos Les van a gustar Están muy buenos Aunque son muy difíciles De conseguir Casi en ningún lado hay Entonces pues Pues bueno Ah, de hecho No me había dado cuenta Que ahí tiene El logo de Bob Esponja Y burbujitas Y como De esas plantas De Bob Esponja No me había dado cuenta Además de bien Creo que los ojos circulares Vamos a ver Pues también está padre Está padre Pero un parche Yo para qué quiero un parche Aquí se los pongo A mi playera de la chamba Se veía chida Está padre también Este parche Está bastante bonito De hecho creo que me gusta Más este que el anterior Aunque parece más un tazo Un tazo dorado Vamos con los otros Ok Aquí lo tenemos Es otro parche Estoy viendo a ver Porque luego salen dobles Pero pues No tenemos suerte Es la misma bolsa Que del primero Y el parche Lo estoy viendo Forma de Patricio Estrella Ah está muy padre Está muy muy chido Este es el parche Que los tocó ahora Es Patricio Estrella Con la ropa De Bob Esponja Me gusta Y me gusta más Porque no tiene El logo de Voila Por ningún lado Si lo tiene Pero casi no se ve Y es que me habían salido Uno Que tenía el logo así En todo el parche Entonces se me hizo horrible Pero este está muy muy discreto Está bastante padre Que tenga la figura La forma Me gusta eh Digo me hubiera gustado más Que salían también figuras Pero pues bueno Vamos con la última bolsa De Boilas Bob Esponja Es otro parche Vaya que sorpresa Y pues si Solo nos salió una bolsa Es la misma bolsa Que del anterior Y del primero Así que pues vamos a abrir Yo ya vi que es un parche Y es este de acá Creo que este Ya lo tengo Porque me lo regaló Mi primito Pero pues bueno Está también padre Está chistoso Es como un cuadro De una fotografía De Patricio Estrella Y Bob Esponja Pero pues bueno Triste Que nos hayan salido Puros parches Pero pues bueno Ahora les voy a enseñar Los muñecos Que tengo De la colección De Bob Esponja Y yo creo que van a ser Los últimos Porque no pienso Comprar más Boilas Ya en la siguiente Colección Pues probablemente Haga un video Sobre esa otra colección Igual pues si este video Tiene bastantes Likes Bastantes vistas Así que pues les voy a enseñar Los que tengo Bueno Yo había dicho Que tenía pocos Pero creo que tengo Bastantes Tengo este Patricio Que creo que es De los que Tienen superpoderes Tengo este Este holandés volador Creo que se llamaba No me acuerdo bien Exactamente el nombre Pero creo que era Algo así Del holandés errante El holandés volador Algo así Este es traslúcido Tengo a Perlita Que también es traslúcida Ok Perlita Que si lo pongo así Solo se ve ahí Como si fuera de Minecraft Tengo otro Traslúcido Que es Calamardo Calamardo tentáculos Ok Ahí está Tengo Otro Patricio Estrella Que en este caso Es uno gordito Que está como Bailando Diría yo Está haciendo como Un paso de baile También Yo creo que es Del mismo Estilo Es este Bob Esponja Que también Tiene como La ropa rosa Y está bailando Bueno El anterior Lo tiene amarillo Si porque si lo hubiera rosa Sería como Si nos trajera ropa ¿No? Ahí está Bob Esponja bailando También tenemos Una aredita Sorfeando En una Con una concha Está padre Este Está bastante padre No sabía que lo tenía También Tenemos un Plankton Que es este de acá Así como diciendo Así Tenemos un Policía Un pescado policía Ni idea Ni idea de quién Sea este Pero pues ahí está Y por último Tenemos A este señor Que no me acuerdo Cómo se llama Aquaman No Ese es el de Marvel El de DC Bueno A este señor Y tenemos A este narizón De acá Que tiene como La ropa Como tipo Astro Boy Pero pues ni idea También de cómo se llame Tiene muchos años Que vivo Bob Esponja Entonces no me juzguen Y pues ahí está Mi pequeña colección De muñequitos De Bob Esponja Que todos esos Los tengo gracias A mi primito Que me los ha Pues regalado Porque los tiene repetidos Y pues los parches Que nos acaban de salir En los walás De piña Que la verdad es que Les doy un 9 Están muy buenos Se los recomiendo Así que pues espero Les haya gustado mucho Este video Recuerden si les gustó Darle like Compartir Suscribirse Y sobre todo Comentar Pueden dejar en los comentarios Cualquier cosa Aunque no tenga nada que ver Con el video Pueden comentarlo Y pues porque esto Pues ayuda A que YouTube Recomiende el video Este entonces pues Nada Espero les haya gustado el video Dejen su like Comenten Ya todo eso lo dije Bla 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 Así que nos vemos En un próximo video Adiós